En medio circuló la noticia de que el actor Fernando Colunga se había convertido en papá, después de que su supuesta pareja, Blanca Soto, dio a luz a un bebé. ¿Pero quién es Blanca Soto? Blanca Soto es una figura prominente en el mundo del entretenimiento mexicano, conocida por su versatilidad como actriz y su exitosa carrera en el modelaje, aunque su nombre se relaciona con el reconocido actor Fernando Colunga, quien podría ser su pareja. Nacida el 5 de enero de 1979 en Monterrey, Nuevo León, Blanca inició su carrera en el modelaje a una temprana edad, destacando rápidamente por su belleza y presencia escénica. Su salto a la fama ocurrió tras ganar el concurso de Nuestra Belleza México y Miss Mundo en 1997, lo que le abrió las puertas a oportunidades internacionalmente. Sin embargo, fue su transición a la actuación la que le permitió mostrar su verdadero alcance como artista. Ha protagonizado diversas telenovelas y series de éxito, entre ellas Eva Luna y El Talismán, donde su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionalmente ricos ha sido ampliamente elogiada. Además de telenovelas, Blanca Soto actuó en algunas películas mexicanas y estadounidenses como Divina Confusión y Deep in the Ballet. Si bien Blanca Soto ha mantenido su vida personal relativamente privada, su nombre ha sido vinculado con el de Fernando Colunga, especialmente con la última información que se rumoró, ya que presuntamente dio a luz al hijo del actor en un hospital de Florida. No obstante, esto no ha sido confirmado por alguna de las celebridades.